Hola, amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor. Soy la doctora Ginda Moncayo, patóloga clínica, y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, puesto que como estamos en la temporada invernal, y esos cambios de clima que tenemos, y pues, estar entrando del calor hacia el frío de los aires acondicionados en las oficinas, en las escuelas, o en todos lados donde estamos, esos choques a veces nos hacen pues tener muchas complicaciones a nivel respiratorio. Y de eso es lo que vamos a tratar hoy día, de las enfermedades respiratorias que se están dando más en esta época, cómo prevenirlas y cómo llevarlas mejor a cabo. Y para esto tenemos a dos invitados, el día de hoy, con quienes vamos a tratar este importante tema. Uno de ellos es el doctor Ricardo Loaiza, quien es exdirector de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es especialista en medicina interna y salud ocupacional, tiene un magister en gerencia y servicios para la salud, es docente de la cátedra de fisiología de la carrera de medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y tiene su consultorio en el Polimédico Costales en la Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge y calle 10. Doctor Loaiza, bienvenido a nuestro programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Y nuestra otra invitada es la doctora Adela Romero López, a quien ya hemos tenido en otras ocasiones, acá también, graduada de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Tisiología y Enfermedades del Tórax, y tiene su consultorio en la clínica Kennedy Alborada. Adelita, también, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y bueno, encantada de tenerlos ambos aquí. Doctores, el tema de hoy es sumamente importante porque a quien no le ha dado gripe, o quien no ha estado con algún proceso en sus pulmones, pues en esta temporada, ¿no? Sea por alergias, sea por infecciones, o lo que sea, por los cambios de clima, como dije al inicio, y bueno, eso es lo que vamos a tratar. Y quiero que, por favor, nos digan, en la experiencia que ustedes tienen, sobre todo todo Adelita, en la parte clínica, últimamente, ¿qué es lo que estás más viendo? ¿En adultos, en niños? ¿Qué tipo de enfermedades son las que más están prevaleciendo, o tienen más incidencia en los actuales momentos, en cuanto a enfermedades respiratorias, por así decirlo? Buenos días, muchas gracias. Sí, justamente, en esta época invernal, en que los cambios de temperatura, las lluvias son diarios, existen un incremento de las enfermedades respiratorias. Comienzan desde los procesos virales, las gripes, la influenza, los resfríos, y luego también se complican, o aparecen las infecciones bacterianas, bronquitis, neumonías, y los pacientes crónicos, los pacientes con asma, los pacientes con EPOC, que usualmente pueden estar estables usando su medicación, en estos momentos se exacerban, y comienzan las exacerbaciones de estas enfermedades crónicas, que pueden ser, pueden llegar a tener complicaciones graves, porque pueden llegar a tener unas neumonías complicadas, y muchos pacientes podrían fallecer. Claro, por una neumonía muy complicada, es verdad. Ricardo, cuéntenos usted acerca de todo este gran conglomerado de enfermedades respiratorias que podemos, en algún momento dado, padecer nosotros los seres humanos, en esta temporada, y sobre todo las posibilidades que usted tiene con sus alumnos de poder llevar a buen término, por así decirlo, un diagnóstico veraz oportuno, usted que está en la cátedra, acá en la universidad, cómo llegan a las conclusiones de qué tipo de infección o qué tipo de enfermedad respiratoria pueden existir, o cuáles son las más frecuentes en estos momentos. Bien, bueno, gracias mi estimada Gilda por tu invitación a este lindísimo programa, muy educativo e instructivo para la comunidad. Efectivamente, complementando lo que Adelita acaba de decir en estos momentos, efectivamente, dentro de las 10 primeras causas de mortalidad notificada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están justamente las enfermedades respiratorias, y de estas, las enfermedades del tracto respiratorio inferior, el cáncer pulmonar, la tuberculosis, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De todas estas, un dato curioso, es que tanto la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el cáncer pulmonar, en conjunto, superan en moro y mortalidad a la cardiopatía isquémica. Entonces, esos son datos que hemos revisado incluso con mis estudiantes, aunque la cátedra que yo doy no es una cátedra propiamente clínica, nosotros lo que vemos o estudiamos son las funciones de nuestros órganos, justamente con los estudiantes con los que estamos organizando en estos momentos una feria de ciencias que se va a llevar a cabo el 16 y 17 de este mes aquí en el hall del edificio principal. O sea, ya mañana. Ya mañana. Están todos cordialmente invitados, 9 de la mañana comenzamos. Justamente conociendo las bases de cómo se generan estos procesos, conociendo la función respiratoria, es como podemos darnos cuenta de la importancia. O sea, cualquier persona puede venir mañana a partir de las 9 de la mañana al edificio principal a hacerse un examen de la función respiratoria. Entre las bondades, entre las ventajas que va a tener esta casa abierta, esta feria de ciencias, justamente está la de que los estudiantes que se han preparado todo este tiempo, es la de hacer espirometrías a los invitados, a los concurrentes. ¿En qué consiste la espirometría? La espirometría, para las personas que no saben, a diferencia de la radiografía de tórax, la espirometría nos ayuda a evaluar la función pulmonar, la función de nuestros pulmones. Diferente a la radiografía, que estudia la parte morfológica, ya vemos el tejido pulmonar, el mediastino, el tórax, la caja toráxica en este caso. Pero ya, el saber cómo están trabajando en este caso nuestros pulmones es la espirometría. Es una prueba que actualmente se lo utiliza mucho, tanto en consulta privada, también en la parte médico-ocupacional. Perfectísimo. Bueno, entonces, amigos televidentes, están invitados a que vengan mañana a hacerse esta prueba pulmonar.